Música Tras el escándalo que se desató por la salida de Atala Sarmiento de Ventaneando, se especuló que ingresaría a Televisa, sin embargo, pasó todo lo contrario, y ahora quedó fuera de las dos empresas líderes de la televisión abierta. La polémica emitió cuando se corrió el rumor de que aún trabajando en el programa de espectáculos de televisión azteca, pisó los foros de la competencia. A pesar de que la presentadora negó las especulaciones, al poco tiempo renunció a Ventaneando y visitó el matutino de Televisa. Sin embargo, no logró cerrar ningún acuerdo con la empresa de San Ángel, y Atala se quedó como el perro de las dos tortas, porque mientras que en Ventaneando, uno de los programas más populares, y de acuerdo con el Argen de Televisión, ganaba 200.000 pesos, ella prefirió probar suerte en Televisa, en donde no le dieron ninguna oportunidad, ya que solicita un alto salario que no agradó a los ejecutivos. Luego de haber salido información en torno a su sueldo por parte del youtuber Alejandro Zúñiga, la conductora explotó en contra de este por haber revelado algo que ponía en riesgo su seguridad. Alejandro no se quedó de brazos cruzados y respondió, la nota de Atala no era una exclusiva, yo solo retomé la información a abrir corchete. Cerrar corchete, pero creo que lo que la molestó fue mi comentario, el cual todavía sostengo, pues dije, ella tiene que aprovechar esos cinco minutos de fama. Asimismo, Zúñiga aprovechó el espacio para decirle que no se le olvidara a Atala cuando ella hizo lo mismo contra otros artistas y reveló sueldos en cadena nacional.